Listo, vengase señor Arce, vengase para acá porque ya estamos en vivo Y vamos a, le habíamos prometido a la gente que vamos a tener este live Para que platiquen con, como lo conocemos en la lucha libre, como la May Entonces, nos está ahogando aquí la May Oiga, que es la entrada, eh, nada más, es la entrada, estamos en vivo No, ya sé, toma, lo traigo mucho, y si no que me lo pongan en tope Aquí estamos en vivo, miren, sí, este, una limonada, está bien, sí, usted quiere algo Una coca Sí, normal Ahí estamos con May Oiga, pues estamos completamente en vivo Déjame sumo la panza porque dice el Kung Fu que tengo una pantrota Este Ah, te dijo Sí, no me quiere el Kung Fu, ¿cómo ve? Ay, mi huelejo chulo, no se quiere ni el solo Bueno, con eso me dijo todo Señor Arce, aquí estamos desde Aluchas, amigos, eh Si quieren y tienen la oportunidad de venir, todavía vamos a estar unos minutos aquí En Avenida Madeira, aquí en Monterrey, Nuevo León, Avenida Madeira 691 En Cumbres del Sol, en la Plaza Vendetti Pero riquísimo Oiga, que está comiéndose unos alebrijes, mi queridísimo May Este, de verdad, qué chulada, muchas gracias Usted, que ni sabía que eran, pero se me antojaron Sí, y ahora van a ser sus favoritos Están muy ricos Aquí estoy con el señor Arce El señor Arce es muy famoso La página del tío Gamorín, ¿cómo estás? En mi casa Oye, hay que decirle a la gente de Aluchas que hay un platillo que se llama May Flowers Hay unas quesadillas de flower, de calabaza, de flor, algo Oiga No, unas enchiladas sin chile O unas, al estilo pimpinela, ¿cómo decías? Se lo podemos contar ese chiste, profe A ver, viene Ah, sí, miren, tenemos la hamburguesa pimpinela Que ese es con el chorizo escondido Pero ven, ese es Y por ejemplo, también, para la gente que no le gusta el picante Tenemos al estilo de polvo de estrellas O sea, sin chile También, ¿verdad? Para que lo vean Y ahí, este, vean el menú que está muy interesante Miren, la gente ya se está conectando Que comparten Es más, mira, la gente que nos está viendo Que nos digan desde dónde, ¿verdad? Desde dónde nos sintonizan No, que barba, nadie me pone atención Todos están viendo el menú Pero los entiendo porque está muy rico Si llegan ahorita, aquí se van a hacer el descuento del 50% ¡No! No, no, no Si, todo corre a cuenta de Ah, que no, que siempre no Ahí están Díganos desde dónde nos sintonizan Este, mándenles las preguntas Les pueden mandar preguntas sin censura, ¿no? Claro que sí, mi amor, lo que quieran saber Imagínate Ya dije todo Oiga, ayer Ayer estuvo ahí con la Pimpinela, ¿verdad? Este, se reencuentran La gente los quiere ver juntos ¿Cuándo van a verlos juntos? Pimpinela y Malflauer ¿Qué? Nuevamente Ya, eso ya lo habíamos venido platicando Ajá Desde que el promotor de RGR Sí Nos dio la oportunidad Bueno, me dio la oportunidad Ya a él le dimos la sorpresa de que me llevó de seco Ajá, yo me sé esa historia Me llevó de seco O sea, es algo que El promotor me contactó Ajá Me contactó Sí Y cuando me dijo el motivo No, pues Olvídate, me dio mucho gusto Sí, sí, sí Me dio mucho gusto Posteriormente Promociones Robles Me contacta, pero Para trabajar en contra Ajá No, como que no me ha ido a pegarle No 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 me ha ido a pegarle No, nos queremos mucho Sí Entonces, tal vez por eso no No se ha dado Pero Ajá Ahí viene la oportunidad con RGR Ajá De De trabajar juntos Órale, pues esperemos que también pronto sea aquí en Monterrey, ¿no? Ah, yo pienso que esa va a ser la locura Imagínense Sí, cómo no, pues Casi que así Esa es la locura Aquí iniciaron, ¿no? Él ve la Mayflower y Pimpinela otra vez Sí Mire, le voy a leer comentarios de la gente que ya se está haciendo ver aquí en la transmisión A ver Saludos para Héctor Dice aquí, saludos a todos y bendiciones Héctor Avilés, muchas gracias Iván de López Saludos desde Mexicali Dice Elías Hernández Saludos a Mayflower desde Coatzacoalcos Gran Exótico Gran Exótico Oscar Aguilar Una leyenda viva Dice por aquí Otro comentario más A veces me apendejo mucho, pero Dice Oscar Iván Sánchez Buenas tardes Desde la Nicolás Romero Del Estado de México La Nicolás Romero Oiga, cuando escriban y digan que Saludos al Exótico Especifiquen a cuál Saludos desde Roberto Pedrosa Desde Indio, California Saludos desde Tehuacán Ahí está, desde Tehuacán, Puebla Desde Jalisco también Para Pablito Martínez Para Darlequín Rudo Saludos desde Chiapas Juanito de la Ciudad de México Oscar Aguilar desde El Salvador Dice que es un gran luchador Este, Juan Rodríguez López Desde el Puerto de Veracruz Jorge Chávez Saludos desde Jalisco Dice Ah, voy a Veracruz Por ahí nos vemos el ¿Cuándo? El 9 Dice Por aquí Oscar Iván Sánchez ¿Cómo se sintió My Flowers a venir a la Arena 23 de Julio En Nicolás Romero Estado de México? Ay, hermoso La segunda vez que voy Y segundo reconocimiento Que recibo Sí Por parte de A mi querido doctor Caralimpia Ok, bueno Pues ahí está Mire, le voy a seguirle Voy a leerle más comentarios Porque son muchos La verdad la gente Nos está Nos está mandando Muchas preguntas Continúen mandándoselas A mi queridísima Mamá y por qué Les va a contestar todo Y Viene un homenaje El día de mañana Aquí en Monterrey ¿Verdad? Gracias al señor Kiko Palacios Ahí nos vemos En el mesquital Si Dios quiere Así es Ah, mire Kiko Palacios Aquí está en la transmisión Dice ¿Qué opina De la película De la película De Casandro La vi Y no me agradó Ciertas cosas Que son falsas Como la de que Él fue el que inició El movimiento exótico Fíjate que Bueno, la Supuestamente La película De la vida De Casandro Esa es una vida Que yo no conocía Ajá Es una vida Que yo no conocía Porque Pues lo que vivimos Fue completamente Diferente Fue completamente Diferente Pues la gente Que conoce Nuestra trayectoria Sabe Sabe la realidad De las cosas Es ilógico Tanto por su edad Como por su debut Que él haya sido El iniciador Claro De los exóticos O sea La gente No es tonta La gente No es tonta La gente Sabe qué onda Y pues Desgraciadamente Ha sido Muy criticada Muy criticada Pero también Eso es bueno Porque como quiera Están Están comentando A través De De los medios O sea Se está escuchando Aunque sea Para Para mal Pero se está Escuchando Y pues Esto que quede claro No es para levantar Polémica No tiene nada Que ver Con Casandro Fue así La gente De la producción Quien decidió Hacer la historia Así No Si yo en lo personal En lo personal O sea Gracias a Casandro Por el tiempo Que estuvimos juntos Por el tiempo Que convivimos Por lo bueno Y lo malo Que fueron cosas Más malas Que buenas Pero Dios Dios que lo bendiga Así es Exactamente Pues ahí está El comentario De May Oigan Ya somos 110 espectadores Que bueno Este Pablito Martínez Una pregunta Para la leyenda Mayflower ¿Cuál fue la inspiración Para su nombre Luchístico? Un abrazo Para usted Señorón Y para Edson También Muchas gracias Pablito Ah Fíjate que O sea Que vean la entrevista Lo acabo de comentar En la entrevista Si No te la pierdas Ahí te vas a dar cuenta No te creas Porque ni yo sabía Ni yo sabía El significado De mi nombre A mi me dijeron Ponte Mayflower Y ya me lo puse Hasta que alguien Me preguntó ¿Qué significa Mayflower? Le dije Ay wey O no Plower es Para huevo Que es por florencio Pero ya cuando pregunté Que me salen Con que Los primeros Colonizadores ingleses Que conquistaron América Venían en el barco Que se llamaba Mayflower Ellos también Venían a conquistar América Yo iba a venir A conquistar Lo que era El bando exótico Ay a mi en ese tiempo Me Me parecía una mamada Pero Pero me gustó El nombre Me gustó El nombre Y Así se quedó Mayflower No si es cierto Ya lo checamos Aquí en el En el google Y si es cierto La historia Te digo que tengo Una Una réplica Ajá Que A ese día Llegó con Fue algo que no Contamos Una anécdota Cuéntela Cuéntela Que el jefe De bomberos Me dice Mira lo que te tengo Y me señala El refrigerador Pero Arriba del refrigerador Estaba una coca Y a mi me encanta La coca cola A mi En la ciudad de México Usted me ve En el metro Me ve En el camión Me ve caminar Me ve con mi coca En la mano Y yo Ay lo primero Que Ay una coca Me brillaron los ojitos Fui y agarré la coca Dice No pendejo La coca No ese Le digo Que Se posee el barco El Mayflower Anda Cuando lo agarro Y que le veo Mayflower Anda No O sea Una cosa Muy muy bonita Y Pues cumplió Tuvo Se cumplió Lo que Lo que dijo Porque Verdaderamente Usted fue El iniciador De esta generación De exóticos Que es muy diferente A la que veíamos Con Baby Sharon Con Y luego más atrás Con el bello greco Con este Gardenia Davis Con todos ellos La putería Bueno ya yo Lo quería decir De una manera Más emotiva Así fue Bueno vamos a leer Los comentarios Las cosas por tu nombre Nos van a tomar La transmisión Dice por aquí Saludos a Mayflower Luchadorazo Este Dice que yo ando Últimamente De lado de los exóticos No pues es que Aquí andan en Monterrey Y pues teníamos La oportunidad De platicar ¿Verdad? No y el beso Que le diste a Pimpinela No se lo di El pelo lo di Pero se enojó Porque yo estaba Apoyando Maravilla Pues anda enojado Ah por eso te besó No anda enojado Conmigo Sí ¿Cómo ve? Así de celoso ¿Cómo que ahora Que se contentan? Ya los conozco No No Gratame a Pimpinela Que les mandamos Un fuerte abrazo Dice por aquí Saludos desde Querétaro Saludos May de Ángel De Matamoros Dice por aquí ¿Qué opina De la nueva De la nueva Generación De exóticos Y a ¿Quién le ve Buen futuro? Dice Antonio Regalado Fíjate que O sea Siempre me han preguntado Eso Que qué opino De las nuevas Generaciones Y pues yo les he contestado Que Todo cambia Todo cambia Todo va evolucionando Y la lucha libre No tiene por qué hacerlo Si nosotros lo hicimos O sea Que lleguen nuevas Generaciones Desgraciadamente No han aportado Nada nuevo O sea Ha sido Lo mismo Ha sido lo mismo Ya sin Sin ofenderlos Y sin nada Porque Yo las cosas Siempre las digo Como son Y por su nombre Y a quien le veo Un futuro Siempre lo he dicho Reciorquedito Yo mire Cómo llegó Jessy Ventura Y yo mire Cómo se ha ido Evolucionando Cómo se ha dedicado Cómo se ha entregado Y yo le veo Mucho futuro A Jessy Ventura Sí O sea Jessy Ventura Mi respeto De aquí de Monterrey Dulce Canela La Canela La Dulce Canela O sea Está Chaparrito O sea Es algo que Pues desgraciadamente Sí tiene mucho que ver Dentro de De lo que es La lucha libre Porque Cuando llegó Casandro con nosotros Casandro Subía de seco Casandro Anduvo de vales Mucho tiempo ¿Va? Sí Sus primeras presentaciones Con nosotros Fue de seco Porque Pimpinela Se lo trajo De Ciudad Juárez Sin avisarle a Maynes Cuando llegó Ya fuimos por él Al hotel Y nos lo llevamos Con Donde vivíamos Con el dragón chino Y ¿Por qué era seco? Porque No encontraban Su lugar O sea No sabían Si acomodarlo Con los normales O acomodarlo Con los chaparritos Hasta que Le llegó la oportunidad Y Vaya que La aprovechó O sea La aprovechó Para ir Un excelente Luchador Tiene mucho carisma Y Pero de ahí en más O sea No es a como A como lo quieren hacer creer A lo que la gente sabe Claro Así es Bueno vamos a leer más comentarios Dice Gustavo Vargas Saludos desde Cabo San Lucas Soy de Mazatlán Tengo 43 años Siempre me ha gustado ver la lucha libre Por televisión Nunca he ido a una función Directamente a una arena Pero recuerdo muy bien Cuando My Flower Hacía parejas En algunas funciones Con The Rose Así Acaba de fallecer The Rose Si acaba de fallecer Pero esa fue Precisamente en el debut En mi debut En triple A Con The Rose Con The Rose Porque éramos Rudy Reina Pimpinela y yo Pero Pimpinela A última hora decide No cambiarse No irse Quedarse todavía Con Independientes Y nos mandan A The Rose Que los primeros exóticos En el exótico Que después fue polvo Y luego ya llegan Este ya casi Como a finales De los 90 No A mediados de los 90 Pimpin y Casandro ¿No? Ahí a triple A En el 93 En el 93 Chafer ¿Cómo? ¿Qué es el exótico? ¿Qué es el exótico? ¿Qué es el exótico? Yo lo conocí de exótico Allí en Culiacán Y ya que le pregunta Oye que tú trabajabas Sí Ah pues vas pa' arriba Y ahí fue ¿Y no batalló? No Ahí fue como debutó Con Con nosotros Como Santa Esmeral Así es No, no Qué chulada La parca también Que en paz descanse Dice por aquí Héctor Avilés Pimpin y My Flower Son lo máximo Saludos desde San Nicolás Alfredo Saludos Saludos My Flower Desde Tabasco Abram Ramírez Desde Zapopan Saludos desde Ciudad Juárez ¿Qué recuerdos tiene De la arena Querétaro Dice por aquí Cristian Eduardo Ve a la entrevista Acabo de contar Una anécdota De De nuestro debut Que fue el 9 De enero Del 1991 Que trabajamos Rudy Reina Pimpin y El Escalate Y My Flower Contra Dragones Chinos Y Kendo Sí Y fue una anécdota Muy bonita Más difícil Pero bonita Así es Vamos Le voy a pasar el micrófono Aquí al señor Arce Para que Continúe En lo que Yo elijo El menú de Aluchas Porque está Bien delicioso ¿Verdad Mi querida Sí Pues no me dejas verlo Pero Pues sí está rico Sí está rico No, pero sí está muy No, esto que me estoy comiendo Adelante Mire, Artur Armenta Pregunta ¿Cómo llegó a los vatos locos? Fíjate que esa es Otra historia Esa va en la segunda parte Ah, no, no, no Ah, bueno Esperamos a la segunda No, pues ustedes mandan No, no te creas Si te voy a echar Dele, dele, dele Resulta que Vamos a luchar A otro río en Coahuila Y ahí nos dice Y ahí nos dice Toño Peña Por favor No vayan a besar Al Al camarógrafo A ese güerito Que está No lo vayan a tocar No Pues hace cuenta Que a Pimpinela Le dijeron Ve y dale el beso En fin Llegándolo Lo agarró Y le dio el beso Vetados los exóticos De triple A Vetados de televisión El personaje Del vato loco Era para Pimpinela Era para Pimpinela Pero Pimpinela Dijo que no La falta de Pimpinela Me dicen a mí A A mí ponme Lo que tú quieras Yo quiero trabajar O sea Cuando me ve Personificado Que no chingues Dice Eres el que más Te parece Sal Pero Nunca hubo Algo así De Un reclamo Por parte de Kiss O algo Por los personajes Pues el maquillaje Era idéntico Fíjate que no 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 me sabe Me quedo Me quedo Impresionado Con Con la historia Porque pues no nos imaginábamos Cómo se crearon los vatos locos Pero así nació O sea Sí Así fue Esto fue a raíz De que Toño Peña Y el Picudo O sea Porque eran familia Sí Habían ido En esos tiempos O sea Raras veces Ha venido Kiss Aquí a México Y en ese tiempo Habían Habían ido A un concierto De Kiss Ok Y de ahí Nació la idea Cuando dicen Los vatos locos La gente Ubica Charlie Manson Picudo Nigma My Flower Vino Y no fue así A los primeros vatos locos Fue Crazy 33 Jerry Estrada Picudo Y My Flower Ellos Ustedes cuatro Fuimos los primeros vatos locos No funciona Y sacan a Jerry Estrada Y a Crazy 33 Integran a Charlie Manson Y a Nigma Y esa es la cuarteta Que hace el boom Esa es la cuarteta Que hace el boom Por las maldizas Que nos poníamos Con los Vipers Y como Yo simplemente recuerdo Cuando escupían fuego Y yo decía Dios santo Imagínense que se traguen el fuego Y o sea Muchas cosas Hay que se asuste Sí, sí, sí Aprendió usted a A cumplir fuego Sí No fue difícil No, no fue muy difícil Impresionante Vea el menú Ay, vea el menú Ay, gracias Oye, a favor Adelante, adelante Es más Yo pago Ahorita le pasan la cuenta Por el chico No hay nada Que la Santander no pase Oiga Abrán Ramírez Dice Pregúntele Su etapa de panadero Muy buen panadero Dice Abrán Ramírez ¿Quién dijo? Abrán Ramírez Se me hizo conocido el nombre Le debe dinero Le debe dinero Le compró pan Fue una etapa No, fue una etapa muy bonita Porque O sea Yo me iba a divertir Me iba a pasear Iba a visitar a unos amigos A Tepatitrán de Morelos, Jalisco Y ahí se me da la oportunidad Me dice Oye, pues vente a trabajar Con nosotros a la panadería Ay, pues yo no sé Ni madres de panadería Ay, que aprendes Y que Me gustó Me gustó Porque Pues el convivio El relajo No era mucho trabajo Me pagaban bien Y en la pandemia Fue lo que me ayudó A sobrevivir En la pandemia No había luchas Que me dio la oportunidad De De estar trabajando De panader Y todo ¿Hacía de todos panes? Ah, tenía de todo Ah, mirá De todo Entonces Fue una etapa muy bonita Un tiempo muy bonito Porque Fue algo diferente Cuando My Flower Había sido albañil Había sido Comerciante Pero nunca había O sea, panadero Cuando me iba a imaginar Miren Pregunta Cris Hidalgo Saludos Desde San Martín De las Pirámides Adelante Adelante Bueno, aprovecho Para mandar saludos A la gente Carlos Acosta Juan Torres Cris Hidalgo Este A mí La que se llama La Tinieblas La Tinieblas Burger Tinieblas Burger Oye, gracias A toda la gente Por sus comentarios Aquí en el blog De la lucha Dice Juan Torres Saludos No, hombre Es que estamos checando Los comentarios A toda la gente Carlos Acosta Dice Un gusto verlo Bien Una pregunta ¿Quién ha sido su rival Más difícil? Ahorita la va a contestar Porque está checando el menú No lo desconsente Oye Oye Oye, pues Antes que todo Mientras está aquí May pidiendo Agradecer a la gente De Aluchas Monterrey No, vean Nada más Ahorita Estamos Por ahora Digno de un restaurante Fino y elegante El Flyer ¿Dónde está Aluchas? Está en la Plaza Vendetti Aquí en la Avenida Madeira 691 Cumbres del Sol Acá por el área poniente Y ahorita van a ver las fotos Que me van a tomar Que me voy a tomar Aquí en este lugar Palón Me fascinó Me fascinó Para que más o menos Se den una idea Del ambiente Está recomendable Fabuloso Pregunta Cris Hidalgo Dice Saludos desde San Martín De las Pirámides Una pregunta Para May Flower ¿Qué recuerdos tiene De Pasión Cristal? Anda Un recuerdo muy bonito Todavía tengo Una bata Que me regaló Una bata Que me encantaba Que era de ella Y En vida llegó Y me la regaló Dos equipos Que me regaló De ella O sea El recuerdo Más Más triste Fue de que a mí Me tocó subir En su lugar Porque me tocó Estar ese día En Acapulco Que iban a operar A mi papá Lo operaron El día Que pasó Lo de Pasión Cristal Yo le había hablado Al promotor Para decirle Que Que me acomodaba En el cartel Y no quería Porque si aquí Van las chotas Y que como las chotas Iban a ir arriba De mí A mí me va Tú acomódame Tú ponme Y yo iba Más abajo Que ella Cuando llego A la arena Me dicen Que voy a subir En lugar De Pasión Cristal Yo subí En su lugar Subí a luchar Ese es el recuerdo Más cabrón Que tengo De Pasión Cristal De Pasión Cristal Fue un día Fue un día muy Muy difícil Para todos Para todos Para todos En general Fue muy difícil Para el público Sí Porque fue De un día para otro En cuestión de horas Era Pregúntame Y ahora sí Como fue Como Pasión Cristal ¿Qué recuerdos tiene Con Gabriel y Gabriel? Que también Ay también Los recuerdos Muy bonitos Le encantó Una Me decía madre Y le encantó Una bata Que yo traía En ese tiempo Porque yo agarraba Y me confeccionaba Mis Mis trajes Y una bata Rojo Con plumas negras Le encantó Ahora dice La regale Esa bata La usó Pero Muchísima Bueno Fotos que les miran Fotos que eran Con la bata Y le decía Oye Jotoquero ¿Tienes dos? No Si tengo Para mí me gusta La tuya Si tengo Para mí me gusta La tuya Hizo su despedida Y me mandó Llevar Me mandó Llevar Para luchar Conmigo En su despedida Pero no Resulta Que a los 15 De a siempre No mejor Otra vez Se quedó luchando Entonces Si también Si También recuerdo Bonito Si donde miraba yo Esto No pues casi No No Es que regresó Porque la gente Lo pidió Por Si Francisco Cantú Dice saludos A Florencio Díaz Ay Panchito Gracias Hijo de Jerry De Jerry Puma Estrada Saludos Desde Nuevo Laredo Ay gracias Mi gordo Espectral Rudo Cabrera Saludos a May Flower Desde el Espinal Oaxaca De su amigo El referee El Cachanilla Ay gracias Cachanilla Pronto por allá Nos vemos Ay en Oaxaca Eh Cannibal Junior Dice Mi esposa May Saludos Quémame Güey Quémame Cuántos años Ahorita que me madrien A ver Quién me va a defender Oye mucha gente Gracias a todos Juan José Martínez Saludos Desde Saltillo Eh Pregunten Con cuál personaje Se queda El de Vato Loco Y el de K Con cuál te quedas Con el Vato Loco O con el personaje De Exótico Fíjate que los dos Los disfruté Al máximo Los dos me dieron Muchas satisfacciones Entonces por favor No me hagan esa pregunta No sabría Por cuál decidir Porque mucha gente Lo recuerda Con las dos Sí No No y me preguntan O sea Qué hiciste Para poder dominar Los dos personajes Pues nada más Hacer lo que yo sentía O sea Luchar a como A como me sentía En ese momento Dentro del personaje Fue en tanto Tanto lo que Me metí en En Vato Loco Que batallé Para volver a jotear Oye no chingues Sí Batallé Sí Batallé para volver a jotear Ya no podía De verdad que sí Porque en Los Vatos Locos No se veía usted De exóticos No Nada más el nombre Pero era extremo Usted que de verdad Demostró eso Y una doble personalidad Dos luchadores En una sola persona Impresionante No se vuelen No se vuelen porque De Vato Loco Fingí Porque De Vato Loco Fingí Estaba fingiendo Ahora finge Oye y aprovechar Para toda la gente De aquí de Monterrey El día de mañana Una función Un homenaje Y a usted ahí Un homenaje Un homenaje De Lucha Libre del Norte Y en el Mezquital Estamos en el Mezquital Que es 4.30 Hay convivencia Hay convivencia Hay convivencia Un homenaje Que me hace Kiko Palacios Damn ¿Cómo le voy a cobrar A mi gente hermosa De Monterrey Nuevo León? Claro que no Ojalá hubiera Más gente como May Más gente como May Pero ahorita Que dice que no va a cobrar Ya se apuntaron Tres promotores Para tres funciones Diga que no Las votos No 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 Le estaba hablando De convivencia Oiga porque Casanova Luego levantó La segunda No No Oye y comentar También mañana Es un homenaje A dos leyendas Es un homenaje A Mayflower Y es un homenaje A Marta Una persona Marta Que significa mucho En mi vida Significa mucho En mi vida También vea La entrevista Si Si Y Ya lo platicamos Una gran persona Y Una gran diva Como chingando Como no De esas luchadoras De las que ya no hay Ya no hay Ya no Dice Raúl Ramos Una entrevista Que vale oro Espera la entrevista Porque no Todo lo que dijo Saludos desde Torreón A tres horas De Dos horas Dos horas Saludos al señor May Lo admiro y lo respeto Le mando un abrazo Con mucho cariño Y ojalá tenga la fortuna De conocerlo en persona Yara Maribel Blas No Blas Saludos Pues mañana Pues mañana vaya Allí al mezquital Si es de Monterrey Mañana ahí del mezquital A partir de las Cuatro Cuatro treinta Saludos para May Flowers ¿Alguna vez vino a Guatemala? Ay si como no Fue la Peor gira Que me ha aventado O sea no por la gente Ni por las arenas Ni Sino que Nos llevó triple A Hoy fue una gira De siete días Donde recorrimos Todo lo que fue Centroamérica O sea el llegar a A Panamá No entramos a ¿De dónde era Maribel Guardia, Puerto Rico? Es de Costa Rica De Costa Rica A Costa Rica no entramos Porque no nos dejaron entrar Pero además recorrimos Todo lo que fue En siete días No dormíamos No dormíamos Llegábamos a la ciudad Era por parte de De Come Llegábamos a desfilar A dar autógrafos Al hotel A bañarte A luchar A cenar Y al hotel Por tu maleza Porque vas al aeropuerto Porque vas atrás No Fue horrible Fue muy pesado Pero Si, si tuve la fortuna De estar con Con mi gente de Guatemala Saludos Dice Naira Noyor La salud Desde Macal en Texas ¿Cuándo? Va para allá Ya el próximo año Por allá nos vemos Bueno, eso me dijo RGR Primeramente Dios Por allá estamos Con Con ellos ¿Qué le ha dado La lucha libre? Pregunta LM Canto Fíjate que Ese es algo Que siempre he respondido A mi manera La lucha libre No te da La lucha libre Te presta Y te cobra Con muy altos Intereses ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el momento Lo que crees Que te está dando Nada más Se lo está prestando Depende de ti Cómo lo administres Y lo que vas a pagar Con creces Y con altos intereses Son todas las Lastimaduras Que nos llevamos Que esas No nos las quitan Como nos quitan el dinero La lastimada Ahí se queda Ahorita My Flower Trae La placa Que siempre la presumo La placa Con 14 tornillos La lastimadura De la tercera Quinta cervical Que se ve a punto De quedar Parapléjico La tumbada De pómulo Y la fractura De tobillo izquierdo Nada más No, si he tenido suerte Nada más No, no digo Porque sean pocas Sino porque No, entiendo Yo te digo Porque en verdad Si son pocas En verdad Si son pocas Para los 37 años Que tienen Y Todo el mundo Me lo ha dicho No usa rodilleras No, nunca he usado Rodilleras Nunca Algunas fotos Pueden verme Con rodilleras Pero fue por eso Por la foto Porque para luchar No, no No puedo Todavía anoche Que estaba ahí Con Pimpinela Estaba batallando Porque se le olvidaron Sus rodilleras Le digo Ay hija Pues me como prestarte Pues yo nunca he usado Se enojo Tú nunca has usado Rodilleras Es que a mí Si me enseñaron A caer bien No No Es que son accidentes Que no me han pasado Pues ya Y la que luche Y la que luche Oiga Se reporta Alejandro Campos Casanova Y saludos a mi comadre My Flower Bien merecido su homenaje Que saludos a parte De toda su familia Si como quiera No te voy a dar la entrevista Comadre Ya me dijo esto Aunque no te la diera Me dijo No, no, no Pues como Si yo te traigo Como entiendo Oiga señores Usted bloqueando entrevistas Aprendió bien Aprendió bien No, no te creas Comadre Ya me dijo eso Que no hay problema Que cuando quiera La entrevista Si Alejandro Campos Si quieres una entrevista El día de mañana Que te arregles con él Para que le pagues a él No, no, no No, no Ya te dije Yo te dije Que aquí íbamos a estar Pero mándame mensaje Ahí nos ponemos de acuerdo Un saludo Para una luchadora De San Luis Para Magic Girl Que nos está viendo Saludos Que estés muy bien Te mandamos un fuerte abrazo Y espero que pronto Andes aquí en Monterrey Para que estés aquí Con nosotros En entrevista Un besote Y un abrazo muy fuerte Y para que vengas a luchas Te vamos a traer a luchas Para que conozcas El mejor restaurante De lucha libre De Monterrey Oye se reporta Hugo Toronja Dice My Flower Dale un beso a Edson Dice Hugo Toronja Yo solamente leo Lo que dice aquí En los espectadores No Bueno No Tampoco No Es muy raro Que bueno Que bueno Ojalá que más exóticos Como usted Usted no da besos Usted no 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 es De ese De este tipo de luchadores Que hoy en día Hay En los exóticos No De repente Sí De repente Sí Uno Pero para Ahora sí que para Que se divierta el público No porque no Ya los de ahorita Pues no Sí No Mejor ni cuento Mejor ni cuento Cuéntelo Cuéntelo No Bueno ahí nos está viendo Usted Cuéntelo De aquí no sale Ajá Oye dice Casanova Que no da besos Porque le pegan Estás jodida tú Dice Bonitos recuerdos En la arena Obreros Ahí en Saltillo Saludos para My Flower Fue un gusto verlo Y saludarlo Ay con el buen De parte de Ronaldinho Ay mi chaparrito chulo El rey del calcetín Saludos cordiales Desde San Luis Potosí Saavedra Jimmy Saavedra Mucha gente De todas partes De la república Está reportando Que padre Te invito a gozarse Que vean la entrevista Oye Pero cuando sale No sale Bueno Es que en diciembre No La siguiente semana Sí este Una entrevista con My Flower Más de dos horas Dos horas Sin pelos En la león a My Flower Va a estar muy interesante Historia de vida Historia de vida Inicios Lucha libre Es que faltó No Faltó todavía La etapa de la triple A Los noventas Pero esa va para la segunda Nada más fue el inicio Dos horas Imagínense Es que es una trayectoria Yo creo que Pues fue como una charla Muy amena Muy Muy tranquila No se me hizo entrevista Para mí fue una plática Hubo de todo Praticando Qué bueno Cómo se sintió en la entrevista Bien Fíjate que Me siento bien Me siento bien Porque saco todo O sea Descanzo todo Pero En el momento Si lo sufres O sea Si lo Si lo sientes Porque lo estás viviendo Te queda el recuerdo Te llegan un chingo De emociones Sentimientos encontrados Pero Al final de cuentas Se sientes bien Porque Descanzo Así es Qué bueno Pues Próximamente Ya nada más Que esté lista La entrevista La vamos a publicar Para que la comparta Para que la vea Le han hecho muchas entrevistas Y de verdad Eso me da mucho gusto Que Que lo inviten Que esté vigente Tanto en los cuadriláteros Como para entrevistas Para contar su historia de vida Y que lo sigan tomando en cuenta Me gusta mucho Inclusive Ahorita estoy formando parte De De un grupo De De locutores En Entre doce cuerdas Se llama el canal Entre Entre doce cuerdas Ahí estamos Todos los miércoles De cuatro a cinco De la tarde Y Me llegó solo O sea Una propuesta Que me llegó sola Y Ay Me siento muy bien No, no Pasé Sí Fíjate que sí Me siento muy bien Porque O sea Es un Otro modo de vida Otro O sea Otra experiencia Otra experiencia Y No Me siento Fabuloso Con Con mis compañeros Con los locutores Vamos Lleando cosas nuevas Vamos sacando cosas nuevas Ahora Para En diciembre Tenemos nuestra primer función O sea Después de Ya lleva Setenta programas El canal Setenta programas Yo tengo poco Con ellos Apoyándolo Pero Me he sentido Y se han sentido Muy a gusto Estos programas ¿Dónde se pueden ver? ¿Dónde se pueden escuchar? Es en F5 En mi En mi Facebook Ok O sea Siempre lo transmito En vivo Y Los sábados Los domingos Perdón Los domingos A las Dos de la tarde Se transmite Por F5 Hola señor Señor Nos están mandando saludos Desde la Ciudad de México Roger Saludos Cuando quiera un Didi Ahí en Ciudad de México Háblele a Roger Nuestro queridísimo Roger Siempre nos lleva Y Nos anda moviendo Ahí para la Ciudad de México Saludos 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 Roger Ahí en la Narvarte Ahí en la Ahí por la Narvarte Ahí por donde está el negocio Escorpio No estamos muy retirados Oye pues Muchos saludos Así es Y De verdad que Que es un placer Tenerlo aquí Profe Y Mañana vamos a tener Un homenaje muy bonito Que de verdad Yo creo que Que es también muy especial Porque con este evento Kiko Palacios Cierra Eh Su año de funciones Y lo cierra en grande Con homenaje Impresionante Y lo vamos a grabar también Si Ah si Lo vamos a grabar Y todo Este Va a haber pase El Va a haber Todo Todo Porque se va a hacer Para mí Si Nada más Para ustedes De ese no les voy a dar A nadie No que chulado La verdad que Que como lo decimos siempre Y como usted Ahorita lo comentó En la entrevista En vida En vida Los homenajes Acordarnos De nuestros seres Queridos Por ejemplo En este caso De la lucha libre A mí me gusta tomar mucho En cuenta Las leyendas A todos los luchadores Independientes Para que la gente Los vea Para que platique Este Porque es una manera También de rendirles Le dijeron Le dijeron a la pimpi Me estaba diciendo Anoche Y dice Anda Pero a ti No te han dicho Como a mí Le quiere Dice Pues que me hicieron Un homenaje Y me dijo Un güey O es que ya Te vas a morir Estás pendeja Que pues así Me dijo Que por eso Me estaban haciendo Homenajes Porque a mí Va a morir Estás pendeja No hombre Pero no te creas Ya ves Como es de simple También la otra No que bárbara No Te voy a espontánea Ya Si Si siempre No la verdad Que me da mucho gusto Que tienen ese Ese cariño De la gente Se supieron ganar El cariño De la gente Simplemente siendo Ustedes Sin fingir nada Sin aparentar nada Siendo ustedes Y eso es algo Que hoy en día Mucha gente Se te olvida Que seamos como somos Y se acabó En ese tiempo Tan difícil Como Acordarme De que Las señoras Nos pedían Que le diéramos El beso Al marido Y dale el beso Dale el beso Me pasó el Hace como dos meses Estaba luchando En Oaxaca Estaba luchando Y agarran Y me Me avientan Para afuera Caigo Y el Ranazo Y va un chamaquito Y me levanta Un niño Fue y me levantó Pero no me soltó O sea Con las dos manitas No me soltó Y me jalaba Y me jalaba Y le digo Espérame No ven Ven Y ahí voy Me llevó hasta con el papá Dale un beso A mi papá Pero como Pero como Dale un beso A mi papá Y el papá Le dice ¿Cómo que me Un beso? Sí, apa Que te dé un beso O sea Pues fue algo Algo muy chingón Y agarran Al señor Y se como Que le di el beso Sin darle el beso Y se como No, el niño feliz Y arriste Porque le había dado el beso A su papá Y el señor malo Y de ahí El señor ya van como Diez veces que va a las arenas Ya, ya, ya Ya no falta Ya no ha faltado No, no La verdad que Cuántas anécdotas Yo creo que cada día Es una experiencia Y una anécdota Que tenemos O sea Todo el mundo No nada más A uno como luchador Todo el mundo Tenemos unas experiencias Que son dignas De contarse Porque están formando Parte de tu vida Sí Así es A ver Pregunta Juan José Martínez Sal padre Este ¿Cómo le pegó la noticia De la muerte del picudo? Ay, bien cabrona Bien cabrón Porque 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 ya la había adelantado Para una función Y se la llevó Ya no me la pagó No Íbamos a luchar Ese día El día Que precisamente falleció Íbamos a luchar A Ay Se me fue Ciudadamante Creo A Tampico Bueno A Tampico Íbamos a Tampico A luchar ese día Ya nos habían dado adelante Ya nos habíamos comprometido Y todo Llegamos Y resulta Que el picudo No llega Oye ¿Qué onda con el picudo? Pues que le marco Y le marco Y no contesta No, pues no sé Yo me fui de aquí De Monterrey No sé qué onda Como a las tres horas Tres, cuatro horas Llega Espíritu Ok Le digo ¿Qué? ¿Tú qué? No Dice Pues que me Me habló el promotor Que me viniera Ah, bueno De rato Llega el promotor Y dice Ya supiste Le digo ¿Qué pasa? Murió el picudo No, chingues Sí, murió el picudo No, pues olvidas Imagínate Cómo me sentí En la noche Llegar Luchar Y Yo había Había pedido Que me sacaran Mi boleto Hasta el siguiente día Y me dice El promotor Te vas hoy Dale Digo Sí Dice Sí, así me imaginé Dice Para sacarte tu boleto Para que te vas hoy Para que lo alcances Y sí, todavía llegué Y todavía me despediré De mi gordo chulo Señor Edson Yo creo que Con el fallecimiento del picudo Fue uno de los Decesos que más dolieron Porque los vatos locos Marcaron de verdad Una época Y una generación Que igual Al igual que los vipers Al igual que los payasos Son un complemento Las tercias Porque marcaron época Ya como luchadores Que la triple Que la triple A ya proyectaba Como talento Propio Como una mezcla De luchadores Personajes nuevos Este Ya consolidados En un segundo aire En una nueva etapa Y la verdad Del picudo Pues era un líder nato Que sin duda alguna Tenía un carisma Impresionante Ahí Con la facción Y que a todos Les daba su lugar La verdad Yo veía que Los vatos locos No buscaban ser Protagonistas Por separado Sí Eran un equipo Y yo creo que Por eso trascendieron No No Fíjate que Independientemente De todo eso De haber sido Ahora Compañeros Arriba del cuadril O sea Yo conviví mucho Con ellos Porque yo viví Con su familia Ok Yo viví con la familia Del licenciado Peña Viví con O sea Ahí en su Ahora sí que En su núcleo Sí Y Nada Pues sí Fue difícil Fue difícil Porque Pues su hijo Era mi ahijado Órale Su hijo Era mi ahijado Me quiere mucho Sí también También pudo También me llegó Claro Momentos difíciles Que se han vivido Pero aquí estamos Sí Están esperando más Y más Pronto nos volveremos A ver con todos Con todos Muchas gracias 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 Con todos Y pues Como bien lo dicen Por ahí Vamos de paso Pero ah como duele El proceso ¿No? De despedirse De alguien Tan apegado Yo siempre les he dicho Vean No debemos de ser egoístas No No debemos de ser egoístas Porque cuando naces Ay bien felices Haces fiesta Y cuando mueres Lloras O sea ¿Por qué? O sea no vamos a darle Gracias a Dios Por lo que Ya nos dejaron vivir Lo que hemos hecho Lo que dejamos de hacer Lo que dejamos de hacer Y pensemos en la persona Más cuando la persona Sufre alguna enfermedad Que está en cama Que no puede hacer muchas cosas Ya mejor Decirle a Dios Si no me lo vas a dejar Ya llévate Sí Claro Para que me lo ha hecho Sufrir tanto Porque como bien Lo dicen por ahí Tanto sufre el enfermo Como sufre la familia Que lo cuida Que vive todo el proceso De ver la impotencia De tenerlo ahí Y pues no poder hacer nada Y todo eso ¿No? Ay bueno pues Ya no hablemos de cosas tristes No como que no me vale Ya tengo Por fin ahora sí Es nada más provechito Vean nada más Lo que vamos a comer El día de hoy Que agradecemos a Luchas Podemos tomarle unas fotos Este Para que Déjeme Le voy a tomar una foto Aquí A usted Querísima May A ver Vean nada más La May Flower Disfrutando De La rica comida De Luchas Y todavía falta Lo que me van a poner En el tope Ah sí Porque Recuerde que ¿Quién paga May? Ya pagan Acá paga Ahí está el señor Arce ¿Qué pidió señor Arce? Una tinieblas Una tinieblas Ah se ve muy bien Nada más el rico menú Si ya luchas Voltélo para el otro lado André para que salga la hamburguesa Muy bien Pues hay provechitos Y están comiendo Y pues nosotros vamos a estar aquí comiendo Con ustedes Esto es lo de casa Falta lo que va a pagar el señor Así es El señor Arce Efectivamente Pues Pues definitivamente Mire dice por aquí la gente ¿Qué opina May Flower De cómo era Charlie Manson En su época Como vato loco? Fíjate que Hasta la fecha Es introvertido Porque Él es muy serio No es muy comunicativo No es muy sociable Pero Su trabajo O sea lo hace como él quiere Él es él Ajá Él no No trata de imitar No trata de Es otra persona Él es Él es Su trabajo Es serio Y abajo del rin Es igual No es un luchadorazo También Sin agraviar No Mi respeto De verdad que yo lo vi en el consejo Era un Charlie Manson Completamente diferente Y lo puedo decir así Para mí Charlie Manson Ha sido el mejor luchador Que salió de triple A Y llegó al consejo Porque Llegó a luchar En el consejo Lo llegué a ver luchando Verdaderamente Él y Héctor Garza Que en el consejo Hicieron una campaña impresionante Pero Charlie Manson Hay manos a manos Con Averno Con el Negro Casas Con muchos luchadores Que híjole Yo decía Este no es el Charlie Manson Del cual yo crecí viendo Porque era extremo Lámparas Sillas Mesas Escaleras De todo Y en el consejo Arras de lona Y sin salir del cuadrilátero Sin utilizar las cuerdas Todo arriba del rin Y también me hice fan De ese Charlie Manson Que sin duda Yo no sé por qué No lo han valorado Todavía en las empresas Porque tiene mucho que dar Pero de verdad Que Charlie Impresionante En serio Y ahorita que hablamos Del consejo ¿Usted nunca estuvo En el consejo? ¿Por qué nunca quiso Estar en el consejo? Porque Yo quise mucho Y tengo mucho que decirle A CIPLEA Entonces Para mí El haberme ido al consejo Hubiera sido una puñalada Para la licenciada Maricel Era Mucha la lealtad Que le tenía Antonio Peña A CIPLEA A todos Hasta la fecha Todavía Todavía Yo tengo mucho que agradecerles A ellos Ustedes fueron los luchadores Que lo trataron Como a nadie Yo si me queda claro Esa cordialidad Que tenía Y esa relación Que tiene con la triple A De verdad Que Mis respetos Y su mejor etapa La vivió ahí Prima fue lo mejor Pues ahí está Muy bien Dice por aquí Pues Vamos a terminar este live Si Porque vamos a comer Ahora si a comer En Santa Paz Si por favor Si usted quiere Ver a My Flower Y está aquí en Monterrey Saltillo O alrededores de Nuevo León Mañana a las 4.30 En la Arena Mezquital Allá en la avenida Moisés Sáenz En el Mezquital En Apodaca A las 4 de la tarde Se abren las puertas A las 4.30 Empieza la convivencia Marta Villalobos My Flower Van a estar ahí En la convivencia Tomándose fotos A las 5.30 Empieza la función Y Pues ahí vamos a estar En el homenaje Así que Estén al pendiente Muchas gracias Ahora si por estar aquí Muchas gracias a ti Por la oportunidad Y también gracias A Luchas Que nos dio la oportunidad De estar aquí Grabando esta entrevista Vamos a disfrutar Sí Ahorita vamos a subir las fotos Y vamos a grabar Muchos videos aquí En la Luchas Y a ustedes Gracias por su sintonía De verdad Muchísimas gracias Me voy a levantar Para terminar el like Pero los dejo Para que se despidan Y agradezcan a Luchas Oye Muchas gracias a Luchas Definitivamente Aquí en la Rosa del Poniente Por el área de Cumbres Aquí en Cumbres del Sol Y a nombre del señor Son Ortiz My Flower Muchas gracias Y mañana Mañana en el homenaje ¿Verdad? Ahí nos vemos Y le recomiendo el lugar Está riquísimo Baratísimo Y si no paga usted Pues mucho mejor Va a pagar el señor Ahí les encargo la cuenta Bye